¡Señoras, señores! ¡Aquí San Juan! ¡Aquí el Atlético San Martín, señoras, señores! ¡El padre de la patria verde y negra con todos ustedes, con todos nosotros! ¡Levantando los brazos! ¡Se levanta su pueblo! ¡Se levanta su gente! ¡Para cantarle a la tarde, señoras, señores! ¡Ahí está el Atlético San Martín, tal cual lo decía recién Víctor! ¡Bien silbato a la boca, señoras, señores! ¡Va a comenzar el juego aquí en el estadio del Atlético San Martín! ¡Arrancó el partido! ¡Ya está jugando el padre de la patria verde y negra! ¡Ya está jugando el Atlético Rafaela! ¡San Martín la tiene Álvarez! ¡Dale Álvarez! ¡Dale Álvarez! ¡Pásalo a Nafta! ¡Metió la pelota larga para Barrera! ¡Va a Barrera! ¡Sobre la pelota! ¡Está buena para casa! ¡Va a casa! ¡Va a casa! ¡Va a casa! ¡No tocó penal! ¡Penal, penal, penal, penal! ¡Dice el árbitro! ¡Penal, penal! ¡Dice el árbitro! ¡No, para mí me quedan las dudas en esta! ¡Penal, penal, penal para Salbertín! ¡Do, re, mío! ¡Gol! 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 De San Martín Tomás Fernández con pierna derecha. Sacó un remate fuerte arriba. Contra el arco donde está la monada. En el arco donde están los soldados de la causa. En el arco donde está el pueblo de la patria verde y negra. En el arco donde están los corazones que viven por vos. En el arco donde están los brazos que te abrazan. En el arco donde están las manos que jamás te sueltan. Allí fue San Martín. Tomás Fernández para poner el primer grito. 22 minutos de la primera parte. En ese arco. En ese arco. Tomás Fernández pone el primero. San Martín 1. Atlético Rafael Acero. Tomás Fernández, el grito verde y negro. Tomás Fernández. Arranco no arranca. Arranco no arranca. Arranco no arranca. Arranco Tomás. Contra la punta derecha. Encaralo, encaralo, encaralo. Entregó la pelota para Orguil Me Gusta. Ahí está. ¡Gol! 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 ¡Gol de San Martín. Gol de San Martín en la segunda parte. Una salida rápida. Una contra fenomenal, letal. Fue la invasión otomana, Constantinopla. Fue el ejército genízaro volteando, derribando murallas, paredes, puertas. En una contra fantástica San Martín salió. Gino Elguín puso la claridad. Un pase perfecto. Apareció Santiago López García por el segundo palo. Y de rastrón contra el caño derecho para poner el segundo grito. 21 minutos del segundo tiempo cuando San Martín no tenía las cosas claras. Aparece Santiago López García para poner el segundo grito. Gana San Martín. San Martín 2. Rafael Acero. Le va a pegar a la pelota Galeano. Camiseta número 8 de lo mejorcito que ha mostrado. Rosca hacia adentro. Salga Borgoño. Por Dios. Cabezazo. ¡Gol! 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 El atlético Rafael Asalga Borgoño. Un centro llovido contra el segundo palo. Apareció Kevin Happers para meter el frentazo contra el segundo caño. Una defensa que no pudo llegar. Un arquero estático. Descuenta Rafael a los 47 minutos del segundo tiempo. Y ahora a jugar con el corazón. Gana San Martín. Ahora 2 a 1. Kevin Happers. El descuento para el elenco de la crema. San Martín Borgoño. ¡Oh! En el preciso instante que el árbitro señala el cielo. El círculo central. Con incertidumbre ganó San Martín. Señoras, señores. Apretado. Sufrida victoria de San Martín. Que vuelve nuevamente a reencontrarse con una sonrisa. Ha terminado el juego. Ha sido victoria verdinegra. San Martín 2. Rafael a 1.